estamos en consuegra un lugar ideal para ver todos estos molinos que podéis ver aquí detrás muy cerca de toledo la ruta de los molinos donde la tenéis pues entre cuenca ciudad real y toledo ahí hay una serie de pueblos en los que podéis ver molinos espectaculares dicen que son los balcones de la mancha normalmente están en puntos elevados y todos estos molinos los podéis encontrar en lugares como consuegra por ejemplo como os hemos dicho también en tembleque los tenéis en campo de criptana incluso en belmonte hay en cuenca también los tenéis en mota del cuervo o por ejemplo en alcázar de san juan de todas maneras hay algunos más que los podéis encontrar en toda esta ruta yo nos voy a explicar cómo funciona un molino cuántos molinos hay pero sí que os dejo estas imágenes aéreas que la verdad es que son dignas de ver no os las perdáis no os lo tienen que decir a la la león no os lo hay no os lo hay no me me Time rolls on enough to let me move on past But every little now and then It creeps on back to shake my smile Time rolls on enough to let me move on past Time rolls on enough to let me move on past One thing curious about all the Molinos is that it has a name This is called Ruzio and for example, there we go one more Caballero de Verde Gabán Well, what to tell you more Well, that this is the Ruta de los Molinos You also have the Ruta del Quijote, which is something more wide And we also have done here in Ciudad Real and part of Toledo the Ruta de las Navas de Tolosa No las perdáis todas, las dejo en la descripción del vídeo o en el blog Y ahí tenéis mucha información de esta parte de España Que la verdad no es de las más visitadas, pero que merece vuestra atención Ya os digo, tres rutas fantásticas para hacer en un espacio de superficie bastante pequeño Bueno, si os ha gustado el vídeo de los Molinos de Viento Darle un like a este vídeo, suscribiros al canal Y no dejéis de comer pan, que si no los Molinos estos cerrarán Mentira, están cerrados todos